La chupita del querer en la cara señorita La chupita del querer en la cara señorita La chupita del querer en la cara señorita Ánsiéndate a los vientos, queman la piel de tu boca Ánsiéndate a los vientos, queman la piel de tu boca En la cajona de mi alma voy amasando tus besos Pa' que no cuesta tu boca y me despico tu recuerdo Un momento que vive loca ¡Ale!